Entremos en materia, el inicio de los diálogos entre el gobierno nacional y el grupo del Ejército de Liberación Nacional avanza con hermetismo. Vamos a Ibarra, Ecuador, con nuestro enviado especial, Winston Viracachá Pava. Adelante, Winston. Gracias, buenos días. Los saludo desde la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Estoy a pocos metros de la sede oficial que aloja la delegación del gobierno colombiano. Es la hostería Natabuela. Estas son las primeras imágenes que se conocen del jefe del equipo negociador, Juan Camilo Restrepo. El gobierno colombiano y la propia guerrilla del ELN han sido muy herméticos con los medios de comunicación. Solamente se conoce una fotografía de la reunión que ayer sostuvieron durante cuatro horas. Buscan desempantanar este proceso después de que el 27 de octubre entrara en una etapa de suspenso. Luego que el gobierno nacional decidiera no instalar la mesa oficial de diálogos por la negativa del ELN de liberar al ex representante del Choco, Odín Sánchez. Se cree que posiblemente esta reunión se extenderá hasta mañana lunes, en donde se espera que haya un pronunciamiento por parte de las partes y se diga cuándo se va a establecer la mesa oficial de diálogo. Hasta el momento ninguna de las partes ha manifestado si habrá un comunicado por separado o un comunicado en conjunto realmente de lo que pasó aquí en territorio ecuatoriano. Con la cámara de Andrés Timaná, en Ibarra, Ecuador, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias.